Bueno señores, regresamos el calentón de Herrera, de Herrera de verdad, el que apoya de verdad, no de bulto, no de boca. Bueno señores, vamos a entrar al tema urbano, señores, aquí nos acompaña un joven emprendedor de la música urbana, ¿se puede decir que la música urbana o el DRI, no? Claro, la música urbana. El DRI, música urbana, el DRI, de El Caliche de Mano Guayabo, Yeroski, lo dije bien, Yeroski, lo dije bien, bienvenido hermano, gracias por recibir nuestra invitación. No, gracias a ustedes por brindarle el apoyo a nosotros, a los talentos, principalmente buenas noches a todas las personas que estén viendo, espero que se disfruten el contenido. Sí, sí, tú sabes que yo personalmente te vengo dando seguimiento, dije bueno déjame ver si la pego, si le voy a tirar a ver si él puede venir al programa, porque veo que está trabajando, veo que tú mismo compones, yo veo que tú mismo haces tus cosas. O sea, cómo tú inicias, para que la gente sepa, en realidad, cómo inicia Yeroski en la música, qué luz te prendió para tú lanzarte a la música. Bueno, si le digo que llegué de una manera, si le digo que fulano me influenció, esto y lo otro, le estaría mintiendo. Sí, sí, sí. Le estaría mintiendo porque desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo conocimiento, a mí la música siempre me ha llamado. Recuerdo yo que el hermano mío tenía una gorrita Snappa de Miami Heat y una chaqueta y un mp3, yo me ponía el auricular en el mp3 y me ponía esa gorra y eso, y agarraba un desodorante y simulaba como que eso era un micrófono. Ok, sí, una habitación. Y me ponía a cantar música de Cirujano, de Tu Sorpresa, el Ford, de Monqui Blah, y ahí empecé escuchando Rats y entre otra música. Con el Rats, tú escuchaste, fue música, el track, música, reggaetón. Música Rats. Música Rats, nada de embo. Pues escuchamos de embo, claro. Escuchamos de embo, no, porque yo creo que tú estás como que Rats, Rats, no mencionas de embo, ¿verdad? No, porque tú sabes que en ese tiempo lo que más se hacía era Rats. Sí, sí, es verdad. El centro estaba vivo, el discurso cirujano, un quibla, no había comida para los emboceros en ese tiempo. Sí, sí. Ahora que el dembo está explotando y eso es bien porque cuando hablan de República Dominicana, ya hablan del género de República Dominicana, parte de la bachata, lo que se menciona el dembo. ¿Tú crees que la República Dominicana no apoya mucho el track, el Rats? Lo apoya, pero con sus condiciones. Porque usted sabe que el track vivió una etapa fuerte que fue 2016, 2018, pero eso fueron los boricuas. Y algunos dominicanos, vamos a suponer, Marvy, Tal y Lito, entre otros. Pero de personas de aquí, de nosotros mismos, se le da el apoyo a uno cuando hay un círculo que yo se le da el apoyo. Pero sería bien, sería bien que se apoyaran más a nosotros mismos los dominicanos en esa rama y que le demos esa oportunidad para que la plaza se expanda, ¿me entiendes? Porque últimamente la plaza está muy saturada en el embo, nada más. Ok. Es notable. Notable. Claro. Pero, ejemplo, los ambientes, ejemplo, tú dices, apoyan menos porque no dan participación en lo que es discoteca, lo que es ventanidades. Exactamente. Multitudinales, que tienen que ser bien pegados para poder llevar a una gente que haga rap, que haga... Le voy a decir la real. Ese tipo de música todavía no se le da su espacio como se lo merece porque la cabeza del movimiento no se han puesto a hacer ese tipo de música. Porque usted sabe que en el movimiento hay líderes. Vamos a decir un lápiz, un alfa, un rochi, un secreto. Si ese tipo de personas se ponen a hacer drill, ra, tra, ¿me entiendes? Usted sabe que todos los que están subiendo quieren ser como ellos. Sí. También se van a poner a hacer eso mismo. Ahora mismo como el alfa, el que la lleve en el embo, que todo el mundo ve que el alfa ande en un party haciendo dembo. Rolls Royce, Mercedes, carro del año, apartamento, premios internacionales. ¿Qué es lo que están haciendo? Dembo. Dembo, dembo. Y eso está bien por un lado. Sí, sí. Tú sabes que aquí, y Ruel, creo que se llama, ¿qué usa de motivación para comprender, ejemplo, comprender la música y grabar? Bueno. ¿Cuál es tu motivación? Allá hay una doña que la tengo que tener orgullosa. Allá hay una doña que a pesar de que a ella no le guste mucho mi lírica porque es evangélica, gracias a Dios, mi madre es evangélica, ¿me entiendes? Bueno, bueno, la mía también. Allá hay una doña que hay que mantener orgullosa. Estamos bendecidos en esa parte. Sí. 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 Esa es una de las primeras motivaciones. Y también la música me gusta mucho. Ya que tú mencionaste que tu mamá es cristiana, ¿piensas tú en cualquier momento cantar para Cristo? No, te pregunto, te pregunto. Yo canto para Cristo porque el talento fue el que lo dio. Sí, sí. Pero tú sabes, por lo menos, por lo menos, tú, ejemplo, cambiar tu letra, ya, cambiar lo que tú cantas, ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero tú, sí, bueno, yo voy a hacer una canción para Cristo, por ejemplo, sacar un tema para Cristo y que tú te vayas en esa lírica. Tú lo has pensado o no te has pensado por la cabeza, todavía no te has pensado por la mente. Si usted supiera que a mi mamá también le gusta la música, yo le he hecho una composición. Yo le he hecho una composición sobre eso. Pero todo a su tiempo, no podemos decir que no, tampoco podemos decir que sí, todo a su tiempo. Tú sabes que yo quisiera que tú diera un par de versos ahí, si no hay problema, para que la gente sepa qué es lo que es contigo, cómo que tú bregas, si tengo que ponerte una pista o tú la quieras hacer a capela como tú, ¿cómo tú entiendes? Si me pusieron el instrumental fuera mucho más. Tú lo podías buscar, ver con él para que, o el líder ya que te, para que tú le digas a él dónde, dónde que está. O sea, vamos a ir hablando a lo que él busca, él busca el instrumental. ¿Qué te parece Herrera en estos momentos de esta crecida de jóvenes urbanos? Está demasiado. Pegándose, gente pegada. Tú sabes que yo en el 2021, en el 2021, yo dije, ¿cómo se llama eso cuando tú dices algo y sucede? Predición. Exacto, una predicción, una predicción de que los talentos no los pueden bajar porque van a venir artistas pegados a Herrera para mantenerse apegados van a tener que venir a Herrera. Y vemos el caso del Flow 28, donde Bulín, ahora Bulín que estaba despegado, que no estaba pegado, Bulín, señores. Y viene grabado con este muchacho y Bulín en este momento es uno de los más pegados a nivel del país, a nivel también de gira para Estados Unidos. Viene con el mazo. ¿Qué te parece eso? Bueno, en verdad el movimiento de Herrera yo lo veo como estaba antes el movimiento de los Minas. De los Minas. ¿Sabes que antes de los Minas? Aquí se conoce a los Minas, la más de los raperos. Exacto, exacto, exacto. Así conocemos a los Minas. Ahora mismo Herrera está así mismo. Ahí, mucho talento en Herrera. Llego Freco, Bellaco, Ray, Bacoli, El Quentona, Iruel. Ahora vemos mucho talento. Tenemos mucho talento, lo más que tenemos que empeñarnos en esto y darle para adelante en el nombre de Dios. Sí, tú sabes, tú sabes que yo siempre tengo que preguntar eso porque a todos los talentos que vienen yo le pregunto eso. ¿Con quién tú no grabarías, que tú no grabarías, ejemplos de tu entorno? ¿Con quién tú no grabas? Tú grabas, tú dices como dice en tu monó, yo grabo con todo el mundo. Yo no grabaría con alguien que me dé mala vibra, para hacerle real. Porque hay gente que usted va a hacer un proyecto con esa persona y esa persona desde el inicio le empieza a dar mala vibra, que no tiene profesionalidad. es lo que va a hacer, ¿entiendes? Una persona que se ha desesperado, que no comprende el proceso de la cosa. Con eso puede tener talento que tenga. Ejemplo, ¿tú grabarías con Iván Collin? Claro, Iván Collin, la tienes. ¿Tú grabarías con Diego? Claro, Diego. Eh, ¿quién más, quién más? Tenemos gente en común, esas dos personas que usted menciona. Ok, sí, sí, tú sabes que yo les mando un cariñito, por el mío, del mío, del mío, del mío. Entonces, ey, señores, todo lo que yo diga aquí, que uno suba, no se llenen de odio, que eso es un programa, ¿eh? Eso es bacanería, eso no es nada personal con nadie, ¿eh? Sí, nada personal, nada personal. Tú sabes que en estos momentos, el género urbano se ha convertido en muchos temas, que yo sinceramente, a veces digo, coño, pero los jóvenes tienen que bajar un poco a ese bate, a esa patilla, a ese tú. Yo entiendo que los jóvenes tienen que por lo menos entender que está bien, que esa es la música, que está pegando bajo el mundo, pero ustedes como jóvenes se pueden cerrar muchas puertas, mucha gente no los va a poder contratar, porque si tú haces música, entonces para tú sonar en un barrio, no va a conectar. ¿Tú entiendes que deben de hacer dos tipos de música? No le puedo decir que deben de hacer dos tipos de música, pero si ellos tienen su acción, ¿verdad? Que se reserven su acción. Ok. Porque usted puede cantar de lo que usted quiera, porque se pueden meter mensajes subliminales en la canción. Sí. Se pueden hacer palabras indirectas, se puede hacer de todo, pero tú no puedes venir directamente así, porque usted no sabe quién lo está escuchando. Ah, tú sabes. Porque en un futuro hasta a sus mismos hijos, usted no va a querer que escuche sus canciones. Sí, sí, sí. Tú sabes que también, te voy a preguntar, te pregunto, porque tú eres un joven que está en la música y eres artista también y está vendiendo una marca. O sea, eso de los bailes de los niños, ¿tú lo ves bien o lo ves mal? ¿De los niños bailando? Ejemplo, haciendo muecas, moviéndose. No, mire, yo lo veo. Eso depende del baile que sea, porque usted sabe que una niña no puede salir en un video de que es un baile sensual. No, 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 claro que no. Todo es mientras los padres estén ahí presentes. Sí, sí. O sea, claro que sí. Tú sabes que en esos mismos bailes que yo estaba hablando ayer con una persona, dijo, mira, esos bailes que están haciendo ahora, esos son los que se van a quedar para 2023. Esos son los bailes que se van a andar. Tú sabes que en tres años ya han pasado como cuatro bailes. Exacto. Por eso te digo, porque tú sabes que recuerdo, digo, en la época de nosotros, lo que se andaba era vestido con polo, con unos poloches grandísimos. Parlando ayer. Parlando ayer, exactamente. Hasta yo usaba un collar, un collar que me llegaba hasta aquí, que era de los trinitarios, ¿verdad? Así que eso es lo que se escuchaba, se estaba más pegado en ese entorno. Sí, sí. Y yo mirando que uno agarraba el poloche y hacía como tú bailes al che, entonces ahora, entonces cambió, después cambió a otro estilo. Y ahora vemos este baile que ahora es así, que ahora es bajándose, que ahora la palma y que ahora haciendo mueca. Esa es la modernidad que viene. Y ese baile es dominicano, señor. Eso no es que nosotros lo copiamos. Eso fue lo que nació en el patio. Nació en el patio. Pero, otra pregunta, ¿tú te meterías a la 42? Porque dicen que el que no suena a la 42 no está pegado. La 42 es un barrio normal. Sí, sí. Pero tú no te meterías, ejemplo, vamos a una colaboración para la 42 para que tú grabe un tema. Te vimos también que tú tienes un demo por ahí. Sí. Tú tienes un demo por ahí, porque si tú haces un demo, tú vas a tener que meter a la 42 para pegar. No, a la 42 le llegamos a la 42 de la San Claro, eso. Ahora mismo podemos decir que en el Bajo Mundo, el punto turístico del Bajo Mundo es la 42. La 42, sí. Y la gente lo pueden ver mal, pero en la 42 hay una organización, aunque no sé, aunque no se vea. No, no, se está organizando ya. Hay un grupo que lo conforma de metal. De metal, sí, sí, sí. Esa gente también están organizando a la 42. Sí, y están cogiendo mucha fuerza. Claro. La están organizando realmente. Y vimos una entrevista de Rocha ayer, que Rocha decía, metal es el que sabe, el que no está pegado y no suena a la... Perdón, dice que el que no suena a la 42 no está pegado. Y ahí está de metal, que ya se está preparando, que ya no es como antes, que tú vas a ir a poner un tema, como saben estos muchachos. Ya eso va a venir organizado, señores. El que no aprovechó, antes que Eucalines organicen eso, usted para entrar ya, que es menor y que es talento, va a estar feo. Se quedó afuera el que no aprovechó. Sí, ahí me dejé dos señas, señor director, que ya está listo con el audio para escuchar... Un drillcito ahí. Sí, sí, sí. Un drillcito, vamos a hacerlo con un drillcito. La dimos con ese, entonces. Dice, siempre con un flow moderno, las pitolas son viejas, pero también tengo plástico moderno. Con un solo pepazo te manda al infierno, se aprieta el castillo, demuestro que tú no eres eterno. Y si Dios me manda para... Ya, dice, si no es Angela de Rose, con la influencia de Metro Boy, ellos hablan de la calle y se recogen cuando yo voy. Le freno desarmado y ya estaba enviado, imagínate si yo le llevo el homeboy, que yo tengo manada creada por mí, me parezco en B.A. Young Boy. Pregúntale a Dior, si no solamente de Dior, cuando corren a los que aquí se busan, me cuido los fachos que solo te llaman cuando ellos te quieren usar. Hay municiones, pistolas y valor, en cualquier momento las podemos usar. No jugamos la vida, detrás del dinero, pero sin frenos no es pa' jugar. Ustedes creen que el cuello es frío, me metí una cadena de plata pa' la nevera. No se crean vuelteros porque con un beam bajaron una nueva era. Vuelve llenar entera, que no me gusta andar con ese peine por la mitad. Cuando alguien se ve dinero, usted va a dar cuenta que eso es falsa la mitad. Con flow moderno, las pistolas son viejas, pero también tengo plástico moderno. Con un solo pepazo te manda la influencia, apretó el gatillo y demuestro que tú no eres eterno. Y si Dios... Y ahí va la vaina, esas son cosas que no han salido todavía. No, está duro, está duro. Un aplauso, es que lo que pasa, pero es que lo que pasa a otra gente. Oye, después que se fue el candidato, dejó un par de pesos, ¿qué es lo que pasa, eh? ¿Eh? Se apagaron los muchachos, se apagaron. Se apagaron, se apagaron, se apagaron, se apagaron bien. ¿Cuántos temas ya tú tienes grabados ahora, ahora mismo, ahora mismo que tú tengas en el canal de YouTube? Dentro del canal de YouTube, me dije, yo hice una limpieza en mi plataforma. Me organizé, yo tenía unos cuantos contenidos, le dimos para abajo esos contenidos. Me fijas ahí que como que limpiaste un poco el íntegra. También, porque queremos brindar algo con calidad. Dentro de la plataforma, lo que son las plataformas digitales para música, para esta fecha teníamos programado tener tres, pero tenemos dos, ¿me entiendes? Porque estuvimos trabajando un video musical y le quisimos dedicar mucho tiempo a hacerle una campaña entre nosotros mismos. Ahora mismo cuento con dos, pero grabado profesionalmente no tengo la cuenta. Ya que yo, gracias a Dios, y mi equipo tenemos nuestro estudio, nosotros mismos. Nosotros mismos, eso es cada vez que la musa llega, se hace música. Tengo una idea ahora y tú de una vez vas directamente a grabarla. No así, yo primero posiciono todo, podemos decirlo así. ¿Me entiendes? Porque no me gusta ir a grabar así, decir incoherencia en canciones. No me gusta eso. No, tú no estás adivinando. Exactamente. Yo primero analizo, escribo mi letra, después que se escribe la letra, se va a grabar. Se va a grabar, tú sabes que me gustaría saber tu estilo, por ejemplo, tu estilo. Veo que vende un estilo diferente, veo que no consume vapor, veo que no... ¿Cómo, cómo, 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 cómo tú sabes que si tú no estás en la moda... No en la moda estamos, lo que no estamos es en el circo. En el circo, exacto. Pero siempre la gente, los que consumen música, siempre les gusta ver que jugamos, prendan un cigarrillo, que prendan un vapor, prendan lo que sea. Oiga, las redes no es para usted presumir su, su, su vida personal. Oh, claro. Oiga, las redes llegaron a nosotros fue para hacernos los negocios más fáciles. Sí, sí. No es para promover drogas, no es para promover nada de eso. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero hágalo lowkey. Sí, sí. Tú sabes que en esa parte tú dices que ahí voy contigo, porque yo personalmente tengo redes. Y tú puedes buscar mi íntegra, mi Facebook. Y tú nunca vas a encontrar que el líder tenga una botella en la mano, o esté haciendo una bebida, lo que sea. Tú no vas a encontrar eso, nunca. Nunca, nunca, porque yo nunca, como tú dices, lo que, si uno se bebe un trago, si uno tiene que estar subiendo a las redes. Exacto. Ahora, si yo voy a una playa, lo que sea, lo que sea, pues ni a discoteca que yo voy, como hay mucha gente que va a una discoteca, que tú tienes que llegar a una vez, pon, Fáquete, tú ves la foto. La location. O sea, tú, Fáquete, está, que tú es aquí en tal lado. Como tú dices, las redes son para tú vender proyectos, cosas interesantes que la gente ve. Yo aconsejo mucho amistad. Le digo, bueno, pero tú trabajas un cargo, eso está mal por ti. Tú, tú una figura, deja estar subiendo, eso soy de muchacho. Ah, si tú estás en una villa, en familiar, con su beba, con su poja, compartiendo, ya es otra cosa. Pero, como tú dices, si usted hace lo que hace, no esté vendiendo y motivando también a esos seguidores de ustedes, que no es nada. Porque cada quien puede tener su vida. Eso no se le critica a nadie. Pero si usted, vamos a suponer, usted tiene un proyecto, su plataforma deberían desenfocar en su proyecto. Sí, sí. Porque usted sabe que como usted se pinta la sociedad, así lo van a tratar. Así claro que sé, claro que sé. Tú sabes que ahí yo estoy de acuerdo contigo, cuando usted dice que hay que respetar la vida ajena. Claro. Yo, pues, no me meto en vida de nadie. Usted puede ser lo que usted quiera y a mí no me interesa. Ni que funda nada de eso, ni vivo investigando, ni que, nada de eso. Yo no vivo atento a nadie, yo vivo atento a mí. ¿Eh? Que hay que vivir atento a uno, no atento al otro. Usted puede ser lo que sea, si usted hace su trabajo bien, lo felicito. Pero con su cosa por ahí. Y con el respeto que exigimos, porque yo respeto para que me respeten. Y usted lo respeto, tiene que respetar a mí también, porque yo nunca le he faltado respeto a usted, ni lo he faltado tampoco. Exactamente. O sea, hay gente que le gusta faltar el respeto al otro. Que ven a uno tranquilo. Hay mucha gente que me escribe y me dice de todas las redes, conmigo en WhatsApp. Claro, yo lo que hago, lo bloqueo, porque yo lo que digo, pero señor, ¿y qué falta de respeto tiene la gente? No, personas que, ¿cómo le explico? Que no tienen... Educación, educación. Eso falta de educación, falta de que en su casa no le enseñan a respetar a los adultos, que no le enseñan a decir, mira, tú no puedes decir eso, tienes que respetar. Porque a mí me escribe gente, fulano, yo lo que lo miro así, y no me voy a rebajar, porque ya cuando tú te rebajas a una gente que te ofende, ya tú estás igual que ellos. Exacto. Entonces, yo como no me rebajo con nadie, tú no me puedes decir lo que te quieras, me puedes escribir lo que sea, yo no me voy a rebajar a su nivel. Porque yo lo que ando en positividad... Hay una frase, que no recuerdo quién fue que la dijo, pero dijo que nunca vaya al terreno de un ignorante. Exactamente. Que le va a ganar por experiencia. Sí. Él siempre fue ignorante, usted no se puede rebajar ahí. No, no. La experiencia de un ignorante no se improvisa. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, por eso yo no me rebajo con nadie. A mí me han incitado hasta para pelear, hasta... Y yo lo que más hago es que me voy. Porque si yo me quedo, yo soy parte del problema y también me voy a igualar, como si se me voy a igualar a esa persona. A lo mejor yo me voy. Todo el mundo puede decir lo que sea en las redes. Y usted nunca va a ver el calentón de radio y que mira, ¿por qué tú me dices? No, usted lo dijo, ¿sabes por qué usted lo dijo? Porque se llenó. Claro. Porque ve que yo no estoy igual que dos años, tres años atrás. Yo estoy más superado que muchos que andan ahí. Entonces, como ven la superación de uno, ven que uno está en un proyecto de futuro, de que tú haces un proyecto de vida, porque hay que hacer un proyecto de vida. Que ese es tu proyecto musical y a veces la gente no entiende eso. La gente te ve cantando, eso no va para aparte. Exacto. Porque no entiende lo que tú tienes aquí, aquí. Tú sabes, yo estaba leyendo, este doctor, no me dice yo el nombre, que fue muy inteligente. ¿Quién me ayuda ahí? Albert. Albert Einstein. Albert Einstein. O sea, que él decía que lo mejor de la vida, lo mejor de tú hacer un proyecto es la imaginación. Claro. Tú imaginarte cosas en que no sean reales, pero que eso es lo que te ayuda a avanzar. Cuando tú estás en este tema, te imaginas muchas cosas grandes. Todo lo que hoy en día son grandes, todas esas personas que lo lograron, esas personas antes de hacerlo, escuche bien, esas personas antes de hacerlo, lo imaginaron. Sí. Después que lo imaginaron, lo planearon. Y cuando lo planearon, lo pusieron en práctica y eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue una dedicación de tiempo y sacrificio. Eso es sacrificio. Exacto. Cuéntame, ¿cómo pasaste el año? ¿Qué tú puedes decir de este año de trabajo, de este año? Mucha experiencia. Cuéntame, cuéntame un poco. ¿Qué tú nos puedes decir de este año entero en tu carrera musical? Mucha experiencia. Mucha experiencia y el año que viene, Dios mediante, estamos más puestos que este. Lo muy importante es adquirir experiencias porque ya la próxima vez usted sabe por dónde pisar. Sí. Por ahí no se pasa, por aquí sí, hacemos este movimiento, aquel no. ¿Te entiendes? Con fulano se puede hablar, con fulano se puede hablar. Exactamente. Con fulano sí, con fulano no. Sí. Aprendí mucho. Gracias a Dios. Todo, siempre tuve enfocado en mi proyecto. ¿Te entiendes? Bien. Hicimos muchos instrumentales, se grabaron muchas canciones, que eso no me esperando que la gente, que principalmente Dios, y después la gente le da el break a uno, para uno expandirse y demostrarle lo que hay debajo de la manga. Que esto no es monotonía, que hay versatilidad, aquí hay fuerza para cualquier cosa. Gracias a Dios. Tú sabes que veo aquí parte de tu equipo, que son muchachos jóvenes, alguna característica que ellos deben de tener para estar contigo, o tú lo elegiste por así, o cómo fue el enganaje con ellos. No, mire, principalmente yo a ellos le vi el deseo de apoyar. Ok. Porque yo alrededor de mí no voy a tener gente pesimista, sino gente optimista. ¿Te entiendes? Claro. Tú sabes que actualmente estamos nadando contra la marea. Sí. Y si usted ve que contra la marea hay gente que se quedan con usted, muchas veces pueden fingirle una pantalla. Sí, dice, no, que hay mucha gente que finge. Claro. Dicen que te apoyan, pero que tú le pones para eso. Claro, pero usted con el tiempo, usted con el tiempo se da cuenta de que la cosa no es así. Fueron gente optimista que yo dejé al lado mío. Y si todavía hay uno encubierto, que se quite la careta. Que se quite la careta. Salga antes de que lo descubramos. Que se quite la careta. Para que no pase la vergüenza. Rápidamente que se quite la careta. Vamos a recordarle, podemos hacer el anuncio, lo podemos sellar. Claro. Y bueno, señor, nosotros con... Espérate, se me fue la guagua ahí. Déjeme, señor, esto en vivo. Esto en vivo, esto en vivo, esto en vivo. Yeroski, con Yeroski, nosotros tenemos un evento. Sí, con Dios mediante. Con Dios mediante. Así que Yeroski, usted que ya sabe más o menos, le puede decir al público. El 30 de diciembre, que hay sábado, ¿no? Sí. Que hay sábado tenemos un evento con todos los jóvenes. Bayona. En Bayona, con todos los jóvenes que hacen freestyle. En Bayona. Vamos a pasarle mejor, más formal el anuncio. Este 30 de diciembre, Dios mediante, vamos a tener un evento en el cual se va a hacer participación de las personas que hacen freestyle. Todos los traperos, drileros. Y podemos colar a usted. A usted lo podemos colar ahí. Si usted tiene... Si usted es optimista, ¿entiende? Y está dispuesto a esto, porque esas son cosas que nos suman a cada uno de nosotros. Tiene que pensar que cada una de estas oportunidades es un break que se le va a dar a usted. Tanto, vamos a hacer un... Esto es un evento, pero es más como un encuentro contra los... ¿Cómo se dice? Drileros, raperos. Drileros, terreras, raperos, te improvisas. Va a haber competencia de improvisaciones. Claro, va a haber batallas de freestyle. Va a haber sorpresas también, porque tú sabes que hay que motivarlo. Hay que motivarlo, muchachos. Va a haber también artista invitado, no vamos a decir el nombre. ¿Tú me entiendes? Vamos a hacer algo... Enfoquece en I. Sí. Enfoquece en I, que usted no sabe que se le pegue por allá. Exactamente. Enfoquece en I. Vamos a hacerlo de parte del Calentón y de parte de Jerosky. Jerosky. De Jerosky, que va a ser uno de los motivadores de que los jóvenes puedan tener... Este encuentro lo vamos a hacer más menudo. Claro, y es bueno, porque ahí se juntan muchas personas. Y hay muchas personas de esas que van a ir que hacen música. Claro, ¿verdad? Claro. Y usted no sabe cuál colaboración de esas puede hacer su éxito de mañana. Exacto, exacto. Se junta con una persona que acabo de conocer. Ah, mira, planearon esto. Y esa colaboración puede ser la colaboración que lo lleva a estar en el top. Sí. Pues eso somos nosotros, ¿eh? Claramente está, ¿eh? Eso lo vamos a hacer más a menudo. Tenemos un local condicionado para eso, gracias a Dios. Y más adelante vamos a ir... Ellos van a ir más adelante los flyers, las cosas. Pero ya está anunciado. 30 de diciembre, cae sábado. Sábado, 30 de diciembre. Y se lo motiva a DJ, porque eso va a ser su motivación. Claro, claro. Aquí usted va a apoyar, pero se va a llevar su motivación. Claro, por demás, muchachos ahí. Y eso va a ser un encuentro que vamos a hacer. Ya tenemos ese local de exposición. Y lo vamos a hacer más a menudo. Vamos a hacerlo cada tres meses. ¿Qué tú dices? Ese encuentro. Ese encuentro. Así para que los jóvenes lideros, ¿no es verdad? Puedan conocerse. Que hay muchos jóvenes, tú sabes que hay muchos en Herrera. Que no conocen a los otros. Pero puedan conocerse. Y puedan haber muchas colaboraciones. Si nadie sabe, ahí se sale un Anuel. Claro. Y aparte de eso, usted sabe que hay personas que a veces sienten que a su música no le brindan el apoyo. Ahí usted puede ir y expandir su música. Claro, claro. Eso va a ser un encuentro bacán. Usted va a poder disfrutar hablando si quiere grabar con él, si quiere hablar con otro. Eso va a ser un evento durísimo, señor. El 30 de diciembre. Sábado, 30 de diciembre. En Bayona. Futuro anfiteatro. Yo creo que tú sabes que este programa es un poco de hora. Ya el máster me hizo así. Tú sabes porque va a la hora. No, tranquilo, tranquilo. Pero yo creo que la hemos pasado bien. Hemos conocido un poco de ti. Espero que esta no sea la primera visita. Esperemos que vuelva antes del tren también para ya no poder dar los resultados bien del evento. Y creo que si quiere despedirte con una improvisación, un consejo a esa juventud, tus redes sociales. Bueno, antes de, no, pues vamos, para no saturarlo ya que le hicimos una improvisación. El dembosito, tú puedes tirar el dembosito ahí, a capela, a ver que lo cremos. O a capela. Sí, sí, sí. Le podemos dar con un dembosito a capela. Le damos con un dembosito a capela. Sí, sí, sí. Mira, el dembosito me dice, son las cinco de la tarde, en el bloque ya no hay cobardes. Los menores peligrosos porque la sangre le arde. Arriba con cuchillo y eso no es para picar carne, no saque la tola, para mediante y menos si es de balde. Quien menos, tú te imaginas, tiene un peine transparente. Venía con 18, le puse el de 15 a 20. Preventiva para el menor, si no hay fianza le cantan 20. Diligencia por dinero, no hay pila de delincuentes. Aplausos, señores. Así que gracias, gracias por servir nuestra invitación, señores. Recuerden que deseamos un feliz diciembre. Yo no sé si es Navidad o Diciembre, ¿cómo la ha vuelto? Supuestamente la Navidad cae después del 25. Ah, bueno, pues tú sabes. Pero para los dominicanos es que llega Octubre. No, porque yo, a mí me escribió, le dije, es Diciembre. Yo, no voy a llevar a este tipo. Ya, le dedico a Navidad. Es claro, le dedico a Navidad. Feliz Navidad para todo el mundo. Feliz Navidad para todo el mundo. Feliz Diciembre, nos vemos el otro jueves, ya te sabe. Gracias. 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 Gracias.